Pero vamos a ocuparnos ya de la ceremonia de elección de la candidatura olímpica. Tras la indescriptible rueda de prensa que Ana Botella protagonizó el pasado jueves, era mucha la expectación por volver a oír hablar inglés a la alcaldesa de Madrid. Y lo cierto es que no defraudó. Así de impetuosa comenzaba Ana Botella su discurso para animar al COI a apostar por Madrid. Y también en nuestras presentaciones en San Petersburgo y en Lausanne. Tengo que decir que me gustaría continuar nuestra amistad y, francamente. Me gustaría continuar nuestra amistad y, francamente. Bien. Y muchos os preguntaréis, ¿Por qué no hemos subtitulado a Ana Botella? ¿Para qué? Lo que ha dicho se puede decir más alto, pero no más castellano. Bien. Ha llegado la hora de afrontar el momento que todos hemos querido eludir. ¿Quién es ese Franklin del que tanto habla Ana Botella? Está claro. Su profesor de inglés, Francisco Franklin. Gracias a todos los que se han escuchado en este mundo. to speak them all over the world. Country, religion, family. This is our train. Viva España. ¿Lo veis, queridos amigos? Esa es la prueba evidente. El mismo acento, la misma convicción de que si hablas más alto se te entiende mejor y el mismo número de olimpiadas conseguidas. Cero. Se podrá discutir si su acento era mejor o peor. En lo que no existe debate alguno es que Ana Botella lo dio todo, quizá más de lo que se le pedía. Atentos a la enorme expresividad que mostró la alcaldesa durante su discurso sobre las maravillas de Madrid. Let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. Just like all of Spain, Madrid is an amazing mixture of traditions. You can see, feel and taste the wonder of Spanish culture in Madrid's parks, its food, its art and its architecture. Perhaps, those of you who have visited Madrid share this feeling. We have been working hard for many years, so our guests, almost 8 million each year, feel at home. Feel at home. Madrid is real. Seamos serios, moviendo tanto los brazos no parece que quieras unas olimpiadas, parece que quieres aparcar un jumbo. Pero, sin duda, las palabras más comentadas de Ana Botella fueron estas. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quain romantic dinner in el Madrid de los Austrias. Es que no, podemos volver a verlo. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quain romantic dinner in el Madrid de los Austrias. Pero, vamos a ver, ¿cómo sacamos a alguien hablando así y queremos convencer al COI de que España no ha oído magia? ¿Romantic dinner? No sé, pero está claro que llevaba encima unos cuantos relaxing café con leche. Bien. Visto lo visto, mejor que no nos hayan dado las olimpiadas. ¿Alguien se imagina cómo habría sido la mascota de los Juegos de la Austeridad? Exacto, la sobra de todas las anteriores. Un poco de naranjito, algo de curro, una pizca de cobi y su poquito de fluvi. Un monstruo así solo podría recibir un nombre. ¡Franklin Stein! Por favor, que estamos en horario infantil, ponedle pene en otro sitio. Ahora sí, ahora respetamos el horario infantil y la ideología de izquierdas. Estamos a favor de las operaciones de cambio de lugar de sexo. Llama la atención que a pesar de lo que hemos visto en el diario La Razón hacían el siguiente análisis del discurso de Ana Botella. La sorpresa agradable provino de Ana Botella. Natural, inglés fluido y relajada. Ah, lo de Ana Botella es inglés fluido. Españoles, entrad corriendo a LinkedIn y cambiad el nivel de inglés de medio alto a bilingüe. Normal que el COI tenga dudas sobre el dopaje en nuestro país. También los periodistas van hasta arriba de relax sin café con leche. Pero sigamos analizando la ceremonia. Es justo decir que si bien Ana Botella no estuvo a la altura, Pau Gasol y el Príncipe Felipe brillaron en sus discursos. Vamos a ver con nosotros. Vamos a ver con nosotros. Ladies and gentlemen, this is an interesting time to be bidding for the Olympic and Paralympic games, especially for the third time. Solo hay una palabra que describa lo que hicieron el Príncipe Felipe y Pau Gasol. Antipatriotismo. Hablan también el inglés que no parecen españoles, parecen de gibrantar. Como hemos dicho, políticos y medios de comunicación se fueron encargando durante toda la semana de disparar la euforia entre los españoles. Tanto que estábamos dispuestos a celebrar cualquier cosa, incluso el número que le asignaba el COI a Madrid para llevar a cabo la votación. Atentos. Y vamos a ver qué número le corresponde a Madrid. Un número de la suerte. Venga, venga, venga. Un buen número. Cuatro, el cuatro, el cuatro. El primero. Number four. El cuatro, bueno, buen número. ¿Número cuatro? Número cuatro. A la cuarta va la vencida. A la cuarta. A la cuarta va la vencida. Sí, efectivamente. Tendría que ser el cuatro. Tendría que ser el cuatro. Bueno, locura absoluta en Madrid. Y eso que solo es la asignación de un número. En otras palabras, un palo. ¡Un palo! ¡Es un palo! ¡Chúpates a Tokio! Sí, amigos japoneses. Hemos celebrado más que nos dieran el número cuatro que vosotros, que os dieran unas olimpiadas. Y hubiéramos hecho lo mismo si nos hubieran dado el seis. O el ocho. Y no te digo nada si nos hubieran dado el treinta y uno, que es el número favorito del gobierno. Bueno, en ese caso montamos una rave. Y bien, ¿qué hemos aprendido de Madrid 2020? Que si sumas un poco de Emilio Botín. If you are here tonight, it is because you are a winner. Algo del príncipe gitano. Le restas un tercio de Aznar. Y lo multiplicas por lo mejor de Rafael. Obtienes lo que en física cuántica se conoce como la variable Franklin. I must say, I like to continue our friendship and Franklin.